Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video, bienvenidas y bienvenidos, de verdad que estoy super feliz porque mucha gente está aceptando este nuevo proyecto, les está gustando, como pueden ver ya andamos estrenando un micrófono. Chicas, oh my god, el micrófono nunca estuvo encendido, lo bueno es que si se grabó el audio, para el próximo video les prometo que no me va a volver a pasar esto, porque de verdad que con el micrófono se escucha super lindo, les pido mil mil disculpas. Bueno, díganme qué tal se escucha, cómo se ve la calidad del video, vamos a ir mejorando todo para ustedes, pero sí estoy super feliz porque están aceptando este proyecto super bien, he recibido muchos mensajes donde me dicen que les está encantando, que ya estaban esperando el tercer episodio y pues el día de hoy chicas, aquí nos vamos a quemar solas, aquí vamos a hablar de nuestras desgracias solitas y voy a estar platicando chicas, esto cómo me lo piden, o sea, de verdad que este video cómo me lo han pedido y es una, este video no va a durar mucho porque la verdad es que la historia está un poco medio corta, pero es una mala experiencia o un chasco que tenga yo con alguna clienta y sí tengo varios amigas, pero pues en este video nada más les voy a platicar uno, esto ocurrió chicas, bueno como el título lo dice, así me humilló una clienta y yo quedé como payasa, la verdad es que quedé como payasa, pero esto ocurrió hace aproximadamente, no voy a decir que un año porque creo que hasta tiene un poquito menos de un año que ocurrió esto, les voy a dar un poco de contexto, yo maquillo y mi estudio de maquillaje que es aquí donde ustedes lo están viendo, este estudio pasa por tantos cambios a la semana, es mi propio estudio gimnasio, es mi estudio de grabación, es mi estudio de maquillaje, de aquí sale para comer, para darme mis gustos, para todo, pero bueno, ahí en el fondo se alcanza a ver mi vanity. Yo sé que muchas de las que ven mis videos ya han venido y ustedes, las que no han venido, a como yo se los vaya platicando, váyanse imaginando la historia, me sacan una cita, una persona, les voy a decir chicas, a mí no me gusta hablar de los físicos, físicos ajenos, porque yo sé que eso no se debe de hacer, no es correcto hacerlo, pero tampoco es correcto lo que esta persona hizo conmigo, así que pues vamos a hablar, nada más para que ustedes tengan una idea, era una señora, una señora mayor que mi mamá todavía, o sea una señora de unos 55, 56 años, súper morenita, chaparrita, chaparrita y menudita, o sea así como, por no decirle que ya era una viejita, pero fíjense nada más como hay personas que ya son así chicas, esta persona yo no me imagino como era de joven, si ahorita de señora es así, pues la señora sí les digo, y les digo esto de que súper súper morenita, porque no me gusta hablar de los colores de la piel de las personas, pero uno chicas también nos tenemos que ver en un espejo, o sea ya sé que está prohibido hablar de los demás, pero espero que el día que alguien hable de alguien más sea porque tú estás mejor que esa persona, pero bueno, anyways, me saca una cita de maquillaje, yo con muchísimo gusto se la doy, era un sábado súper lleno de trabajo, de esas veces que tengo una clienta tras otra, que no tengo ni tiempo de pararme, a tomar agua, bueno de salirme de aquí a tomar agua, ir al baño, lo que sea, esta persona chicas, les decía, yo sé que muchas de las que ven mis videos conocen mi casa, su casa de todos ustedes, ya han venido, conocen mi estudio donde yo maquillo, mi casa chicas es de dos plantas, y mi estudio está en la planta de arriba, voy a poner mi termito de café por acá, esperando que no, bueno para no tirarlo aquí, pero mi casa chicas es de dos plantas, y mi estudio de maquillaje está en la parte de acá de arriba, yo chicas ese día estaba atendiendo a una muchacha súper linda y muy buena persona la chica, ya casi estaba terminando, si mal no recuerdo, ya le estaba haciendo los labios, y pues ya cuando uno pinta los labios, ya es como que lo último, ya nada más pones el fijador, y bye, ya terminaste. Las que han conocido mi casa, han venido aquí conmigo, y si no, tú misma, imagínate, yo aquí chicas tengo una ventana que de hecho es ahí donde se mira esa cortina, y yo en esa ventana yo puedo ver hacia abajo, puedo ver quién está abajo, o cuando yo estoy aquí arriba grabando lo que sea, si llega una paquetería, yo abro esa ventana que es ahí donde está la cortina y nada más le echo grito, y le digo, ahí déjame el paquete, ahorita me bajo, me suena el interfón y pues yo ya sé que cuando el interfón suena es porque pues ya llegó mi siguiente clienta, yo abro el interfón y yo chicas, mi casa no tiene cochera, por la parte de abajo está libre, esta persona entra, esta señora, porque les digo, era una señora adulta, se baja, no sé, del carro y pues viene en dirección hacia la puerta a tocarme, yo lo que hago porque se me hizo fácil echarle grito a la señora, bueno no grito, sino nada más abrir la ventana, voltear para abajo y la puerta de la parte de abajo de mi sala no tenía seguro ese es otro error que para entrar a mi estudio tienen que entrar por dentro de mi casa porque les digo, está acá en la parte de arriba pues yo le echo un grito a la señora y le digo, pásenle, está abierta la puerta, aquí estoy arriba yo para esto me bajo a las escaleras y la espero en medias escaleras para decirle, venga, si acá estoy arriba yo porque estaba atendiendo una tienda aquí y no la quería dejar sola ah, pues la señora entra, abre la puerta, ella la cierra, se viene, o sea, en cuanto abres la puerta están las escaleras y te subes y aquí está mi estudio no hay como que mucho, nada más se tiene que entrar y subir a las escaleras yo estaba en medias escaleras, pero dejo la puerta abierta y pues es obvio que aquí está un estudio porque hay muchísimas luces y la puerta de mi estudio la dejo abierta y yo echándole el grito a la señora, venga, si acá estoy arriba, aquí donde están todas las luces, aquí estoy y yo les digo, platicando con la muchacha, la muchacha era la primera vez que venía esa fue otra cosa que también me dio muchísima pena que esta chica no sabía que yo hacía videos en YouTube, no sabía a qué me dedicaba estábamos platicando bien a gusto, pero de otro tema dejo la puerta de mi estudio abierta y aquí donde está mi vanity pues obviamente tengo la silla donde maquilla a mis clientas y yo estoy de espaldas, yo obviamente cuando la señora llegó yo la miré, yo miré que una persona adulta, pues yo la miré tal como ella es, obviamente pues yo termino nada más de hacerle como que aquí la línea del labio a la chica y pues obviamente la chica estaba seriecita y yo chicas estoy de espaldas hacia mi clienta y como la puerta está a espaldas mías esta señora se para ahí y esto fue lo primero que la señora dijo o sea, como siempre se los digo son libres de comentar lo que quieran ustedes en la parte de abajo la señora se para en la puerta y les digo, estando yo y la otra muchacha o sea, en frente de la muchacha la señora con una voz así como de desprecio no sé cómo dijo, ay y yo que creía que me iba a venir a encontrar con un mujerón o sea, cuando dijo eso la muchacha o sea, cuando uno lo está maquillando estás relajadito y tienes cerraditos tus ojos aunque le estaba haciendo los labios, no los ojos la muchacha estaba así cuando dijo eso la muchacha abrió los ojos como diciendo ¿qué dijo? ¿o quién es? y yo chicas, yo soy una persona muy paciente tonta, dirían mis amigas es que eres muy tonta yo soy una persona súper calmada paciente no soy enojona ni me exalto ni grosera ni nada cuando la señora dice eso de, ay y yo que creía que me iba a venir a encontrar con un mujerón yo inmediatamente en mi cerebro dije esta señora ve mis videos y no sé no sé por qué o no sé si uno en los videos pues es que yo siento que yo soy la misma no sé, les digo a qué se refería con esto a lo mejor ella pensó que yo era un mujerón súper alta o sea, miedo de que uno sesenta, chicas estoy súper chaparrita siempre se los he dicho pero igual creo que y luego fíjense yo sé que ustedes van a decir a lo mejor pensó en voz alta o se le salió no porque aquí va lo que me dijo después yo dije en mi mente de que tranquila ella a lo mejor te ve en los videos y esperaba mucho más de ti o sea, esperaba mucho más de ti pero pues el error fue que lo dijo en voz alta y que estaba la otra clienta dice eso inmediatamente les digo a la muchacha a la que estoy maquillando abre los ojos y me volteé a ver así como de que o sea, ¿quién le está diciendo? a ti o a mí y yo inmediatamente digo no pasa nada, no pasa nada y la señora en el mismo instante como que recapacita y no crean chicas que recapacitó y dijo discúlpame se me salió o no sé lo que dije no la señora dice ay y discúlpame dice es que yo soy muy sincera o sea todavía todavía es que fue algo que ahora me pongo a pensar chicas y a mis amigas a las que yo le he contado ellas son de que inmediatamente yo la hubiera corrido o o por qué la atendiste te faltó al respeto y en tu propia casa o sea en tu propio lugar donde tú pues las atiendes le das la confianza o sea a mis amigas que les conté o que les he contado siempre son así de que es que malo yo que tú le hubiera corrido yo que tú le hubiera dicho sabe que retírese de mi casa me está faltando al respeto y no chicas yo no puedo ser así yo no hice eso la señora les digo en el mismo instante dice ay y discúlpame es que yo soy muy sincera y yo me acuerdo que yo nada más así como que dije con mi cabeza así como que ay diosito ya le dije a la muchacha no pues es tanto y que te vaya bien o sea la muchacha chicas no supo el contexto no supo qué pasó después o sea cómo se ha deberido si me dio muchísima pena con esa muchacha y ahora que lo pienso también me da coraje conmigo misma de por qué no le dije que se fuera o sea de por qué permití que me humillara en mi propia cara en mi propia casa yo súper calmada no le dije nada no le dije oiga porque me está diciendo eso no le dije pásale le dije siéntese qué va a querer o sea qué maquillaje va a querer y la señora todavía no se quedó con callada chicas pero les digo yo más que nada me fui como de que no pasa nada es una señora es una viejita ya es una persona adulta o sea fíjate de quién viene quién te lo está diciendo y la señora ahí es cuando me dice ay es que a mis hijas no te le caes de la boca hijas si ustedes son las hijas de esta mamá o sea qué mala suerte yo no quisiera tener una mamá así pero bueno me dice la señora ay dice es que a mis hijas que no te le caes de la boca que se la pasan viendo tus videos que te admiran que es o sea la señora como enojada y dice pues yo les dije pues voy a ir a ver de qué mujer no están hablando o sea la señora estaba enojada porque yo no era lo que ella esperaba y o sea saben que ahora que lo pienso chicas sí siento coraje pero pues ya de esto ya pasó casi un año ya no puedo hacer absolutamente nada yo les digo yo respiré tragué saliva tres veces y ya cuando terminó de decirme todo lo que me tenía que decir le dije mire oiga le dije yo pues para esto ella ya me había dicho no pues quiero fulana cosa con los labios rojos porque me encantan los labios rojos ya cuando terminó ella decirme lo que tenía que decir yo le dije mire oiga le dije no porque yo haga videos le digo yo soy como dice usted es verdad le digo no soy la gran cosa le dije yo soy una persona normal y corriente como usted y como sus hijas pero ya dígame que quiere que no le gusta o sea yo ese tema lo corté de raíz no quise decirle nada más la terminé de maquillar chicas le encantó otra cosa que yo hice el labial rojo que le puse le fascinó me dijo que le encantaban los labiales rojos antes de irse se lo regalé le dije tengas o sea para esto mis amigas son de que no manches que más tono no chicas no yo le dije a mis amigas yo le pagué no sé cómo dice el dicho con guante blanco con cachetada de guante blanco aunque ahora que lo pienso una persona que es así no creo yo que ella haya dicho ay la muchacha pues sí no como ella lo dijo no era la gran cosa pero se portó súper bien conmigo fue súper linda su trabajo me gustó mucho porque eso sí se fue enamoradísima le encantó cómo fue que quedó me dijo que cuando se le volviera a ofrecer que me iba a hablar ahí fue cuando dije en mi mente no 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 o sea si usted me vuelve a hablar nunca en mi vida la volvería a atender ni a usted ni a sus hijas que sus hijas no tienen la culpa pero imagínense si así es la mamá yo no sé cómo serán las hijas ahí sí fue donde yo dije no nunca la volvería a atender a esta clienta y sí me habló después chicas que por cierto nunca le contesté nunca abrí su mensaje porque pues eh personas como ella o personas así la verdad que no es la vibra que yo busco no es la vibra que yo doy por lo mismo no me gusta relacionarme con personas así pero pues este fue el story time de el día de hoy saben que que recordarlo como que me dio mucho coraje es que ya después de ahí chicas yo sentí que esa eh situación me dejó una enseñanza ya después de ahí eh siento que he tenido mucho más cuidado de quién meto a mi casa de qué personas son las que me agendan si desde que me sacan cita su vibra no me gusta o no son personas que te dicen gracias o por favor eh como que tengo más cuidado chicas porque pues nada o sea ni el dinero vale la pena ese mal rato que la gente te hace pasar pero bueno espero que les haya gustado el video del día de hoy díganme en los comentarios qué opinan qué piensan qué pensó esta señora qué traía en su cabeza no sé no sé qué pensar de que hay gente mala o gente grosera la hay porque imagínense si eso me dijo a mí a cuántas más personas no les ha dicho sus verdades en la cara o no sé no sé qué pensar ya de esta situación las quiero muchísimo también chicas ayúdenme por favor diciéndome en los comentarios qué video quisieran ver qué story time les gustaría qué les gustaría que les platicara sobre qué tema tengo muchos temas preparados para ustedes pero si tú quieres ver uno en especial también ayúdame puedes dejármelo aquí abajito en los comentarios ya saben que las quiero muchísimo y que nos vemos muy pronto en un próximo video no se te olvide apoyar estos videos pues para yo seguirle echando ganas y seguirlos haciéndolas amo bye